¿Qué han decidido ya? ¿Van a ir a pueblos más? Vamos a ver, las 100 laterales aquí, bueno aquí se muere pronto en general, es bueno creo que para los dos personajes Cuidado, empieza zoneo masivo de Alvardo con la peonza, de todos modos Bayonetta seguro que le convea sin mucho problema Tiene que darle muy bien los combos a Raw por el tema del peso, combo de grab, eso entra seguro a este porcentaje Muy bien recogida la peonza por bar de Velas, ha hecho una cosa rara con ella, la ha tirado como medio al suelo Vamos a ver, hay que tener cuidado con Rob que es un gran personaje para evitar ataques aéreos, tiene muchos antiaéreos Inicia bien el combo con Bayonetta-Velas Uff, ahí el tradeo, y creía que iba a tirarle un backer aunque no lo iba a matar El bear de Bayonetta es muy muy bueno pese a que el Rob no está nada mal pero le cubre muy bien Está la cosa Ahora le, no, se sale bien de los combos, yo creo que aprovecha el peso y hace día y hacia abajo y por eso no los puede terminar Va a ser un problema para Alvardo quizás el tema de encontrar la kill Salgo Oh madre mía, casi se la lleva Solo le ha dado el último hit, madre mía ese ataque en recuperación Está muy muy cerquita Ahora supongo que buscará a la vez más Ese landing ha estado ahí justito Debe que haber tenido un poquito más de cuidado Velas A ver, le va a tirar el grab, va a buscar el combo Le busca la leída pero Velas se la sabe Se protege bien La B11 está, los dos, un momento difícil No le, se sale bien de los combos Alvardo, no le es desconocido el matchup Le tira un nerf que casi lo mata Ahora, esto puede ser para cualquiera de los dos Quizás un grab de Alvardo pueda hacer más daño Tira el nerf, porcentajes altísimos Rage al máximo prácticamente Estaba la partida muy muy tensa Y muchísimo respeto por parte de los dos Está tirando todo lo posible Se la va a llevar Esta sí que se la lleva Bien finalizado el combo con el upper Vamos a ver cómo reacciona Alvardo Pues le tira el upper aunque no la mata No tiene rage alguno Es que en el momento en que el nerf no tiene prioridad Tiene muchos problemas Alvardo Y los aéreos de Bayonetta tienen mucha prioridad Tienen mucho alcance Y le contrarresta un poco a un personaje que está acostumbrado a ganar los tradeos aéreos Le inicia un buen combo 33 Sigue sumando un combo de 40% por lo menos No debería Ni siquiera el back within puede evitar tantos hits Yo creo que tendría que haber hecho el big box Pero ya Se la puede llevar, se la puede llevar Continúa el combo y se la lleva La celebra a velas con Con rabia No me extraña porque ha sido muy muy buena Ha sido un combo muy muy tempranero Y estaba El fracazo ha sido chungo Van a Tango City No sé yo si es una gran elección para Alvardo Porque ya ha visto que puede morir pronto Y aquí puede morir todavía más pronto Yo creo que se ha olvidado antes quizás un poco de los De los De los otros throws de Rob Creo que ha sido un poco el fallo a la hora de buscar la primera kill Ha buscado demasiado el combo con el upper Ahora sí está jugando mucho mejor Ha sacado una buena ventaja Buen combo esperando con la peonza Madre mía Casi le hace El ataque del siglo pero hacia abajo Está muy agresivo ahora Alvardo 80% Y en prácticamente un momento Buen combo por bar de velas Continúa el combo Madre mía que se la va a llevar Uff Ha sido un combo muy bueno Bien castigado el rol Le vuelve a gravear Le va a tirar Y se la va a llevar Sí Está buscando matarlo muy muy rápido Con el Con el down throw Y así lo ha conseguido Madre mía Ahora velas Está sufriendo de su propia medicina Protege muy bien el borde con la peonza Todo rock se precie y tiene que hacerlo Lo que le he visto es tirar el poco Apes más Que es un grandísimo antiaéreo Pero supongo por el tema de Madre mía El combo con la peonza No lo puede terminar Esta se la va a llevar velas El upper Se la lleva Le setea las stocks Vamos a ver si Como gestiona cada uno Muy buen combo Madre mía Madre mía Que conveazo Uff 62 de De acero En un momento Ha sido Ha sido tremendo Por parte de velas Creo que le ha Conseguido meter el miedo Al bardo en el cuerpo Buen nerf Otro nerf Está Oh Eso era muy castigable Pues que rápido sale El down smash De Del robotito Tremendo Vamos a ver Esto está muy igualado Ahora si Si continúa el combo Bien se la puede llevar No cierra la stock de milagro Creo que he intentado hacer No Ya si que se la va a llevar Se lo carga Se lo carga Y se la lleva velas Que gran remontada Gran partida Y gran set Por parte de velas Que Pese a tenerlo chungo en esta Ha mostrado mucha personalidad Y se Lleva La Su primera Su primera eliminatoria Por un 2-0 Muy bien jugado Y ahora vamos a ver Si